Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, viernes veintitrés de septiembre. Organicemos las ayudas. Con las copiosas lluvias de la solidaridad humana que están fluyendo en ayuda de los damnificados del este, se impone establecer un consejo para manejar su distribución de manera más eficiente. Ese consejo, integrado por representantes de los sectores público y privado, puede definir una logística de trabajo que comience por un inventario de las necesidades. De ese modo, se clasifica el orden prioritario de los distintos tipos de contribuciones, valga decir, monetarias, alimentos, medicinas, ropas, agua, materiales de construcción, etcétera, y luego el mecanismo de distribución. En el caso de los alimentos, se podría preparar unidades de paquetes. También, de artículos de aseo o higiene. Y lo mismo para los componentes de la reparación de viviendas, como planchas de zinc, asbesto, maderas, clavos, martillos, cerraduras, tuberías, alambres de electricidad y bombillas. clasificando los distintos tipos de insumos necesarios, levantando un inventario de damnificados y viviendas a reparar, y creando unidades responsables de distribución, el consejo que proponemos puede arrancar con buen pie. Así se evita dispersión de recursos, desniveles en la atención prioritaria según la magnitud de los daños o pérdidas, desatenciones a los que verdaderamente las necesitan, o lo que nunca falta, que muchos avivatos corrompan el espíritu de generosidad de los donantes, tomándose para sí parte de esas ayudas. Es al presidente Abinadera el que le correspondería crearlo, y ojalá que no fuese para la actual coyuntura, sino para el futuro, sea cual sea, la emergencia nacional que lo demanden. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el editorial del director.